lo que va a hacer es atardecer vamos a centrar un poquito en el mar vení, vení, metete, metete conmigo al mar un poquito mirá esta hora que viene ahí eso es lo que vamos a ver en el capítulo del día de hoy no te olvides de suscribirte al canal no te olvides de darle like ya somos algo de 1600 suscriptores y seguimos creciendo esas últimas imágenes de Buenos Aires saliendo para tomar el vuelo y así llegaba a Piura pero sin estirar más esta introducción te dejo con el capítulo del día de hoy espero que lo disfrutas espectacular, la verdad tremendo, tremenda el agua hermoso, hermoso está y ya está el faro después voy a ir allá arriba ese mirador en el faro y por allá está el centro de Máncora ahí vienen a andar a caballo y acá están los hoteles hoteles en la playa bueno, el hotel que estoy parando yo que es un hostel que está acá es este hostel que está ahí que está la gente ahí en la piscina en este momento y bueno, andan en cuate también por acá lógicamente que no estamos en temporada en temporada creo que es enero y febrero y por allá hay más hostel más por allá la verdad voy a mostrar un poquito el hotel hotel para fiestas pero está así a esto de la playa mirá lo que es la playa y por acá por el costadito voy a subir por esa escalera que ya tiene que haber habitaciones para dos, para cuatro acá tiene para jugar todo un patio interno con hamacas vamos a bajar por acá Acá está todo La habitación está ¿Cuánto pagué acá? 9 dólares La habitación compartía 9 dólares Después te voy a mostrar la tarde Hermoso atardecer El primero que disfrutaría en Máncora Pero ya al otro día al levantarme Salí a buscar un hostel más económico Más de acorde a mi bolsillo A mi billetera Así que encontré este El Runa Simi Hermoso, hermoso y muy económico Justito en el centro de Máncora Y así estamos acá en el centro Esa es la plata central Un lugar más tranquilo Humilde, más económico Mirá donde vinimos Vinimos acá al mercadito Al mercado acá de Máncora Mirá, abajo tenés todo lo que es frutas y verduras Acá en el centro La verdad que está bien organizado este Se ve bastante limpio y todo Todo lo que es frutas y verduras En la planta baja Allá tenés todo lo que es pescados Y si vas de este lado Por allá atrás tenés todos productos de almacén Acá tenés Anos Mi Mate Y acá tenés restaurantes también Podés comer hasta 10 soles Pero yo creo que por menos también podés comer En el mercado de Máncora Y un buen Con primero, segundo y cubo Este es el mercadito Mirá todo lo que es Mirá menúca de aquí Mirá lo que es la carta esta de este lugar Por ejemplo Lo que es acá En Máncora A ver, vamos a dar una vueltita por allá Acá tenés todo el restaurante Tengo lugares para comer Todos los menús Bueno, vamos a seguir caminando por acá A ver, comemos hoy Acá estamos en El Faro Aquí tenés un lugar para bebidas Ahí justito es el pecho Podés venir caminando por esa callecita de ahí Podés venir caminando hasta acá arriba Acá vemos toda la plaza Y esta es la primera Después ese hueco es el techito marrón Es el hostel que estuve parando En el Pono Y acá vemos toda la playa Toda la playa de Máncora Acá vemos el centro de Máncora Ahí está el cartel que dice Máncora Este es el cartel de Máncora Un poquito pasando Y ahora te voy a mostrar Lo que se está viniendo Esta bella caída del sol Acá en Máncora En el Pacífico Así se está metiendo el sol En este momento Acá tenemos la parte De los alojamientos Un poquito más caritos Vamos cerquita del muelle Están todas las embarcaciones Y ahí está el muelle de Máncora Mira la balsa Está por entrar al mar La balsa esa Mira Y ahí está el muelle Y ahí está el muelle El canal no levanta Que pasa la gente No se suscribe No ve el video El último video Menos de 100 vistas Che Que onda Y acá yo preocupado Super preocupado El canal no levanta Voy a tener que suspender todo Vení vamos a tomar unos mate Alas Una chapa Posita Como dirá Vamos Con el amigo Que también está filmando Salimos a dar una vuelta Estamos con los mates Por acá por la playa Se lo está viviendo en Máncora Y mirá lo que tenemos acá Mirá como están pescando Debe haber un cardumen Uff Vamos a tirar en clavada Están pescando Es un espectáculo Como pesca Debe haber un cardumen impresionante Ahí van todos Arras el agua Vuelven Giran ahí Y ahí van a clavarse de vuelta Acá está bien la playa Las Positas Pero que pasa Si venís en esta época Que estamos en el mes de junio Probablemente No encuentres la Positas A veces El vendedor de helado Ese que va ahí Me lo ha comentado recién En esta época No va a haber Positas Porque La arena Sube El mar trae arena Y la deja estancada La deja estancada La arena Si venís En verano Que sería enero Febrero Marzo Me dijo Ahí La arena se va El agua Tiene fuerza Y se lleva La arena Y entonces Si te queda la Positas Para bañarse Profunda Así que si venís Como yo Buscando la Positas Y no la encontrás Ya sabes por qué Acá aprovechando De la tranquilidad De las playas Tenemos gente Bien ahí Aprovecha Para qué Para sacarse Algunas fotos En alguna De estas Casas Algunos hoteles Porque son Muy Muy tranquilas En esta En esta época Acá de la que está Con la señora Con sus dos perritos Sacándose las fotos Por ejemplo Allá hay otra gente Sacándose fotos Podés venir a andar Un poco En banana También Mirá Ahí están Entre los chicos Acá Mirá un chico Estos chiquitos Metiéndose Con las tablas Cinco y nueve años Y allá va el mayor Más poblada La playa Más poblada la playa Sonidos 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 Hay un benefico Sonidos Y después de otro bello atardecer, me disponía a caminar un poco acá por el centro de Máncora y disfrutar de esta feria que tiene productos artesanales y algunos recuerdos para llevarte de esta hermosa parte de la costa norte del Perú. Mientras caminaba por ahí, pasé por una agencia de turismo y digo, ¿por qué no? No tengo bicicleta, no tengo camioneta, ¿por qué no ir a hacer un tour con esta gente? Así que me fui con ellos al otro día, donde me llevaron, fuimos a Punta Sal, a Punta Sal hicimos una navegación por el mar, después fuimos a Zorritos, donde solamente disfrutamos de la playa de Zorritos y el que quería podía hacer algún deporte acuático y después nos llevaron a Puerto Pizarro y sus manglares, donde comimos y disfrutamos. Hola, hola, bienvenidos a Punta Sal. Bueno amigos, acá en Punta Sal, Punta Sal, acá donde está el Hotel Cameron con esa moto acelerando de fondo. Acá vinimos en la excursión. Acá apenas llegas, ya te acercan todos para sacarte un billetín. 20 soles, vamos a subir a una embarcación, dice, vamos a hacer un recorrido costero, algo turístico, ¿no? Bueno, lógicamente no son los que lo tengo acostumbrado, pero bueno, vamos a hacer esto así con gente y con una agencia de turismo acá en Punta Sal. Sí, estamos acá. Ah, está listo, está fría, esto es lo que es Punta Sal. Andábamos a ir a la embarcación que está ahí. Y ahí vamos a hacer recorridos costeros. Vamos a ver qué se está. Bueno, en esa embarcación te traen a esta embarcación. Y ahora vamos a remar todos esta embarcación. Lo dejaron solos acá. Pues ahí viene alguno en la banana y yo no me di cuenta de venir en la banana. ¿Te podías venir en la banana? Sí, no me di cuenta, mira vos. ¡Gracias! Y así entramos acá a la playa esta de Enzorritos, acá nos quedamos ahora media hora, acá está el hotel, ahora no me acuerdo como se llama este hotel, podes utilizar la piscina para pagar 10 soles y utilizas la piscina acá, en esos 40 minutos, media hora que podemos parar acá, acá tiene la piscina, que puedes usar por 10 soles y si no quedarte por acá por la playa haciéndolo lo que guste, nadar, tomar algo, puedes sacar una foto acá en las hamacas, todo el hotel hacia una playa, puedes sacar una foto acá en las hamacas, una foto allá también en el triángulo ese que está ahí, así está la playa hoy, vamos a tomar un trago acá a la sombra, esto es todo perteneciente al hotel. Y así directo desde acá, desde El Zorrito nos fuimos ¿dónde? A la isla del amor, pero primero llegamos a Puerto Pizarro y nos subieron una lancha, pero escuchemos lo que decía el día. El 70% de agua salada y el 30% de agua dulce, ¿por qué hay esa combinación? Por el motivo de que el desembocaero del río Tumbe está conectado con el desembocaero de mar y la cadena de Puerto Pizarro, ¿ok? Ahora, cuando esas dos aguas llegan a juntarse, se mezclan y se convierten en un agua salobre que le sirve para esa vegetación que ustedes logran observar a su mano derecha y al frente de nosotros, ¿ok? El manglar viene de la frontera de Ecuador con Perú hasta el departamento de Tumbe. El manglar que más habita en Puerto Pizarro es el manglar rojo, donde se sustrae la rica concha negra y el rico cangreco rojo, el que es utilizado para chupes y parihuelas, ¿ok? Ahora, pega esos bancos de arena y te llena la marea, ¿ok? Cuando hay agua que es grande, porque mayormente llega hasta donde está húmedo nada más. Acá te dejan y acá te llevan al restaurante elegido, ya predeterminado, de ahí venimos, o sea es un cruce nomás, es un cruce y acá están todos los restaurantes en la isla de la moja. Acá vamos a entrar, acá me pedí un lomo saltado, lo más económico que había, lomo saltado. Después de comer en este lugar la gente aprovecha para hacer paseos en lancha en Gomón, en Banana o hasta moto de agua podés alquilar. ¡Suscríbete al canal! En este caso estamos ingresando a los canales bosques y manglares conocidos como los canales de la Bella Dolmente, gracias a la tranquilidad que posee toda la parte de los manglares. El manglar nacido en la parte del departamento de Tumbes, en Puerto Pizarro, en Puerto Pizarro, aproximadamente se viene que la área del manglar rodea este hermoso puerto. El manglar es una vegetación muy importante, ya que sirve como protección para las conchas negras, en el cual en este caso radican a 15 centímetros de la vegetación. La marea de las cuales suben cada 6 horas y cada 6 horas baja, cuando baja la marea se internan las personas para poder estar en las conchas negras. Están ingresando los viajeros conociendo este hermoso sitio, donde nos dirige para poder llegar a un lugar conocido como el creyero de cocodrilos, donde vamos a poder observar más de 320 metros. En este caso, por ejemplo, estas son unas patas con corajas, las fragatas que observaron, y más que todo, también las gartas, ¿no? Están aquí para que permanece, gracias a que tienen una seguridad muy grande en la parte de los mangales, o sea, en esta parte de la isla. Mira, por ejemplo, está la Garza Blanca, la Garza Zaratico, etc. de la gartas que se acercan. ¡Gracias! 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 ¿Estamos a punto de llegar a los cocodrilos? ¿Están listos para poder conocernos? ¡Sí! ¡No lo veo con cara de miedo! ¡Gracias! ¿Vamos a poder conocer más de 320 cocodrilos? ¡Selven atrás! Saluden, saluden. No, carnada. La primera carnada, ¿no? No, no. ¿De qué portas son? El más grande tiene 3 metros y tanto. Oh, no puedo. Bien, hemos ingresado. Ay, qué bien. Nos encontramos ingresando por medio de los manglares conociendo más sobre esta vegetación por dentro. Observamos los pequeños huequitos, en este caso son los cangrejos. Por este lado se internan todas las personas para poder extraer las conchas negras y el cangrejo rojo. Ahí vienen los viajeros conociendo este pequeño túnel de manglares, el cual nos permite ingresar al famoso criadero Cocoridora. Bien, chicos, estamos ingresando por el túnel de Bosque Salado. Hola, chicos, hola. Hola, hola, hola. Saludos a la camarita, chicos. La comida natural, que no se ha ayudado a vender, era muy comercial por su piel. Su piel servía para zapatos, carteras y billeteras. La carne, donde la almacena casi el 60% en la cola, la usaban para platos a la carne. Entonces, a ver, por ejemplo, con el pez que estaba pasando, que estaba desapareciendo, crea este proyecto, con 40 cocodrilos. En el día de hoy hay aproximadamente más de 320. Obviamente se declara sobrepoblado hace 6 años. Desde ese entonces hasta la actualidad ya no hay para... Se vino la noche. Nos agarró la noche, ¿verdad? Saliendo de acá a oscuras. Bueno, acá me tomé un colectivo que se llama este, que es un auto, lo que le llaman colectivo. Y mucha gente, pasajeros, llena todo y viene de Máncora a órganos. Por ejemplo, me salió 5 soles. Y ahora me va a dejar en el muelle de órganos. Así que vamos a ver qué podemos hacer acá en órganos. Impresionante cómo están pescando acá, ya sabes. Es impresionante, cantidades, cantidades. Estaba pescando, estaba buscando su comida. Se viene más volando, ya hoy nublado, algunas gotitas están cayendo. Esperemos que no llueva. Que se mantenga así está bien. Para disfrutar esta... Esta pequeña y rápida visita. Mirá las garzas, acá están las garzas tranquilas, sin molestar a nadie, en la orillita. Y por allá están las fragatas, fragatas, pelícanos, de todo, volando. Las garzas ahí, mirá que me acerco, se escapan, pobres. Bueno, acá el mar llega hasta ahí, así que acá, porque la marea está baja en este momento. Así que está todavía en bajante. Ahora en unas horas va a empezar a subir. Mirá esta, se quedó bastante esta, que me dejó acercarme bastante. No tiene problema, mira y observa. Dice, ¿qué hace este argentino acá? Acá estoy en la playa... Pasé la playa Veleros también. Ya pasé la playa Veleros acá en... En órganos. Ahí quedó atrás. Allá hay un poco de gente, es la playa Veleros. Es que allá a lo lejos se ve el muelle de órganos. Y ya estoy caminando acá hasta la punta y ya vuelvo. A ver si puedo ir a comer algo. Acá en la punta está el Hotel Pirámide, dice. Mientras ahí se viene un perrito, mirá, qué hermoso, bonito. Hola, bebé. Bueno, Hotel Pirámide, acá está en la punta. Es este. Así que hasta esta punta llegué y acá me voy a pegar la vuelta. Me voy a ir junto con el pichicho. El pichicho. El hotel es que en este momento cerrado. Lógico, no estamos en temporada, ¿no? Mirá lo que es. Ahí está la piscina, mirá. Esa es la piscina. Y esto es todo el hotel que en este momento ahora estará cerrado. Abrirá, calculo yo, en diciembre, enero, febrero, por ahí. Es la temporada acá, ¿no? Calculo que estará funcionando este hotel. Y acá tenés toda la vista desde el hotel. Acá lo que tiene el malecón de órganos, como todo lo que estuve recorriendo. Fuera de la playa, la playa es linda, el agua es transparente, limpia. La arena va cambiando, distintos colores, más fina, menos fina, más blanca, menos blanca. Pero lo que tiene, cuando uno sale, que es más desierto toda esta parte, ¿no? Y encima hay poco mantenimiento. Esto se ve que en algún momento estaba lindo. Había luces y todo, ¿no? Ahí faltan las luces directamente. Había luces, pinturas, acá no hay nada, no hay mantenimiento. O sea, no hay nada. Está pintado, no está. Este se mantiene más o menos bien, pero allá hay otros que están rotos. No hay como que, falta mantenimiento acá. A todo lo que es la costa, no es solamente acá en órganos. ¿Qué pasa? Que es todo, ya vuelvo a repetir, es todo como desierto, ¿no? La parte toda de afuera de la costa es todo desierto. Así que no es tan fácil ponerlo lindo, digamos. Si bien tiene algunas palmeras, bueno, esta parte está limpia, está lindo, está arreglado. Mirá esta parte, acá está bueno. Se ve que esto relativamente está hecho nuevo, está pintado, está arreglado. Pero no es lo común que veamos. Es algo así como, los malecones como abandonados, pareciera, pero bueno, se utilizan. Se ve que en algún momento estuvo muy lindo todo esto, ¿no? Mirá los dibujitos que tiene. Muy bien arreglado, ¿no? Pero está abandonado ya. Algunas luces, algunas que hay por lo menos, otras que no. Se ve que en un momento, cuando fue nuevo, acá había una fuente. Pero bueno, está ahí, está ahí. Y acá parece que esto es una escuela, parece que no va a ser una escuela. Muy bien aprovechado el lugar acá en la costa. Una escuela. Hoy parece que no va a haber atardecer acá. Sí, atardecer hay siempre, no voy a poder ver la puesta del sol sobre el mar. ¿Por qué? Porque está el sol allá, está tapado completamente. Así que mirá que lindo malecón, ¿no? Bastante extenso el malecón. Pero en este momento, te repito, necesitaría un poquito de pintura. Un poquito. No es que está tampoco súper mal. Mirá, hay una plaza. En la plaza faltan algunas hamacas. Y ves que allá es todo ario, todo, nada verde, todo desierto. Y ahí para atrás es todo desierto. Es una zona que sacan mucho petróleo de hace años. No sé si no es de los primeros lugares que se empezaron a hacer los pozos de petróleo. Habría que buscarlo ahí, si alguien me deja en los comentarios, estaría bueno. Creo que en los primeros lugares es el norte de Perú, donde se empezó a extraer petróleo. Y atrás de esta montaña, lo que es atrás de estos cerritos, hay todo bomba sacando petróleo constantemente. Ya no queda ni cartel. Playa Biosegura. Dicen, mirá, hay que leer todo ahí. Porque debe ser del COVID que se puso el cartel, ¿eh? Debe ser este COVID. Todo esto que estaría pintado así como pintado desde hace un año, estaría de otro hábitat. Igual está muy lindo, muy lindo. Solamente eso, le faltaría un poquito de mantenimiento. Mirá, hasta acá hay arbolitos y todo. Lograr hacer crecer árboles acá es... Y que no los saquen, que no los corten, es algo bueno. Acá está la plaza de órganos. Con su iglesia, como siempre. Mirá, se vende esta, ¿eh? Para fructar. Y de ahí, de esa esquina, salen los buses, ahí. Salen los buses. Pero ya se fue recién, me dijo que sale para Máncora. También salen para otro lado, para Talara, también. Tienen distintos buses. Cada hora sale a Máncora. Así que me voy a caminar acá unas tres cuadras más o menos. Ahí se encuentro lo que es... Como vine, el colectivo ese que le llaman. Que es el autito... El auto que transporta gente. Y vámonos... A caminar estas tres cuadritas. Muy bien, acá encontré el colectivo. Este es el colectivo. Esto se llama colectivo y acá va subiendo. Cuando completa, nos vamos. Recién hay un pasajero. Yo soy el segundo. Tiene que completar por lo menos, creo que cinco. Y un máximo, creo que siete, ocho llevo. Acá sale. Acá la verdad que está lindo. Esto está al costado de la ruta. Acá está, está la ruta. Y esto está todo un... Hermosito así. Con farolitos, todo muy lindo. Todavía no se prendieron. No sé si funcionan los faroles, pero bueno. Todavía no arrancaron. Y esta es la ruta. Por esta te vas a... Derechito, derechito te vas a... ¿Dónde? Para allá. A Ecuador. Dos horas y media en la frontera de Ecuador. Vamos a subir acá a la... Al colectivo, como se dice.